Hola gente, ya estoy otra vez y miren al pescado Vean al pescado, hice un sofá para que lo vean, van a ver todo Van a ver todo, digo En el pescado A ver si se borroso Vean el pescado, wow, divertido para mi, yes Vean todo el pescado, divertido, yes Ay Vean el pescado Es divertido para mi, yes Bueno, bye, otra vez, bye